¿Está grabando? Si ¡Ay! Me asusté Bienvenidos A un nuevo capítulo de ¡Nerdomancer! 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 ¡Bienvenida a Beyonda! Mamá, Anse! ¿Qué se siente tan nervioso? Estoy muy bien llenada. Gracias, mamá. ¿Me está mirando? Más no me pegues cuando vuelva. No, vos sabes, estoy súper contenta. Tengo muchas ganas de hablar cositas así. Qué bueno. A Vionda la conocimos en Vierma, donde hicimos el capítulo de las macanas y el de Gerardo Reyero. Sí, alias Freezer. Un capo a ti. Sí. Y bueno, como que quedó pendiente un capítulo con ella. Ella es cosplayer. Cosplayer. Guerrera del Mañana. ¿Qué más haces? ¿Sabes qué es lo mejor? Es esta cara. ¡Bien! A mí me sale. Ya decimos con Marcelo que si le pusiéramos la coronita de Bowser se hace como Bowser. Somos las formas ahí. Imagínenselo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se van a dar a cuenta. Sí. Alguien lo va a dibujar igual. ¡Sí! ¡Por favor! Sí, 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 sí. ¡Marcette! 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 Sí, sí. Lo pongo de fondo a pantalla. ¿Qué más haces de onda? Bueno, soy cosplayer. Fui muchas veces jurado en los concursos de cosplay. Soy pseudo-conductora, podríamos decirlo. O sea... ¿Por qué pseudo? ¿Conduciste? Porque estoy empezando. Sí. Ah, ok. Bueno, soy conductora en los eventos. Próximo evento a conducir es en febrero. Pero eso se lo pueden fijar en mis redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tíralas. Vyonda Cosplay. Todos. Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Twitch. Todos Vyonda Cosplay. Todos Vyonda Cosplay. Todos van a encontrar Vyonda Cosplay. Y... Si se quieren contactar conmigo para algún tipo de laburo, si es una marca o algo, es... Vyonda Cosplay arroba gmail. ¿Por qué Vyonda? ¿Y eso? ¿Por qué Vyonda? Es verdad, nunca te pregunté. ¿Viste? Vyonda porque... Cuando me hice mi primer... ¿Qué iba a decir? Tan, taran, tan. Cuando me hice mi primer nickname de Jueguitos... Mi mejor amigo... ¿Para cómo? ¿Cuál es un nickname de Jueguitos? O sea, el nick de... O sea, tu nombre en el Jueguito. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ah, o sea, ¿en qué juego ponele? Ponele que era en el League of Legends. Ajá. Entonces... Es el nombre online. Claro. Yo soy un viejo cagado. Yo pensaba que era como en el Parasitil que dice... ¿Cómo se llama tu personajito? Juanita. Ah. El puta lo sabía. Ja 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 ja. Bueno, el nombre... Bueno, estaba haciendo el nick de The O Legends. Y... Estaba en la secundaria. Y un amigo me dice... Tipo, ah, te tenés que poner la rubia de DT, porque yo soy Dr. Cuato. Y me dice, bueno, la rubia Y le digo, ni un pedido No hay chance que me ponga la rubia Pero me quedo ahí picando, viste Y yo, bueno, yo tengo Tendencia italiana, mi apellido es italiano ¿Cómo se dice rubia En italiano? Bionda Y me puse Bionda Y bueno, en realidad estuve como un año Jugando Leo Legends Y me empecé a meter más en los jueguitos a partir de ahí Y usaba siempre el nick de Bionda Y en League of Legends Es Bionda, mi nene Por Mirai Nikki Si, mi nene es la waifu de Mirai Nikki para mi Que polémico Mi nene es la del pelo violeta Que tiene dos colitas Y bueno Soy cosplayer, soy conductora Hice radio Durante un tiempo ¿Hice radio? Si, hicimos radio Con los chicos de ACP Bueno, por razones varias Se cortó el mambo Pero seguimos en contacto Así que capaz que revive eso también Y bueno Hago cosplay para otras personas Soy cosmaker No solamente soy cosplayer Que uso los trajes ¿Qué placeraste? ¿Se ponía el traje para el otra persona? Claro Hola Marcelo Acá tenés de... ¿Ves que juguálame? ¿Le pregunto o no le pregunto? Claro Claro, por ahí te invitan una fiesta No, una fiesta infantil para animar No era el tipo de fiesta que me imaginaba Bueno, contanos los muñequitos que traje Bueno, hoy traje dos muñequitos Este, que si vos le das cuartita Baila Ese muñequito es genial Yo tengo uno rojo amarísimo Como Joey de Friente Es genial Y en realidad es bastante sencillo Y es bastante genérico el muñequito Pero me lo regaló una tía de Italia Cuando me estaba por ir Y me lo regaló con todo su corazón Y para mí es como Y me hace acordar a eso Tipo, a su amor De un euro No sé Es lo más Me hace muy feliz el muñequito Cuando baila Me hace acordar Italia Y ya Lo menos italiano que existe en el planeta Tierra Pero es Italia Pero ese baile lo hace Joey Triviani Sí ¿Eh? Italiano Ah, ah Tan, tan, tan Y este es Laito 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 Giorgomi Kira de Death Note Y fue, de hecho, mi primer figura que me compré yo Es una figura truchina Creo yo que eres trucha O no, no sé Truchina es como trucha y china Como si Una cosa así, sí Para mí es medio Es bastante bien hecho Es muy bonito Me salió 18 pesos allá Cuando los dinosaurios todavía en caminar a la Tierra Y Muy bien De hecho la traje porque Death Note para mí Es una serie muy importante Me gustó mucho Me marcó mucho Y aparte Es la única serie de anime O sea, el único anime Del cual leí todo el manga Y vi todo el anime Entonces merecía Es la única La única que leí todo el manga Y vi todo el anime No, mentira Catequio Hitman Reborn Pero esa fue la primera Claro Catequio Hitman Reborn Catequio Hitman Reborn Que de hecho tengo un banner en mi casa Que tiene dos metros Es un poquito la adicción De hecho iba a traer la figura grande de Tsuna Que tengo De Catequio Hitman Reborn Pero Estuviste en Comic Con Estuviste en Comic Con Estuvimos en Comic Con Estuve en Comic Con Los tres días Llevé tres cosplays diferentes Que son este Pa, este De hecho De hecho tuve una experiencia bastante Distinta a todas las demás que tuve con el cosplay Porque nunca me había pasado Cuando estuve en la Comic Con Cuando Por lo menos este año Cuando estuve las dos veces en la Comic Con Me contrataron de Argentina Game Show Y estuve en su stand Entonces Tenía que estar desde el inicio del evento Hasta el final del evento Y eso implica estar Diez horas parado Nueve Porque tengo una hora de descanso Pero Son bastantes horas Con el cosplay Es como mirar Las tres El señor de los anillos Parado Quieto Bionda Varices Las venas Las piernas Como enraizan Salían los deditos Los tacos se me van metiendo Así en el talón ¿En tacos? Te empalás En tacos era Que horrible Es posible boludo Es fácil Te voy a perder el P No sé que viste vos No sé que viste vos No sé que viste vos Bueno Y Digamos En el segundo día Decidí usar La Jinx Elfa ambiciosa Jinx Que se cosplay de acá Que divertido Cuando otra persona dice Bueno Y cuestión que Casi rompe toda la verga Boludo Es que todo lo que hablaste Ya hay como 4 o 5 bloopers Sí, sí, sí Hay que remarcarlo Porque se me atragante A mí se cayó un palito Y un manillo Cuestión que Con la Jinx Tengo que usar una peluca Que literalmente Pesa 3 kilos Y bueno Es como una peluca corta Y dos ponytails Muy largas Uso una ponytail Y del otro lado Tengo como un gorro Super largo Que pesa lo mismo Que la ponytail Porque tiene como una pelota Así de peluche gigante Y todo bien Cuando terminaron Las 10 horas de trabajo Y yo me saqué la peluca Me fui a mi casa Lo más tranquila Y me di cuenta Que tenía tipo Toda una raya Así Todavía la tengo No se va a ver Pero tengo toda una raya Así Tipo Cascarita Me corté la cabeza Con la peluca Sí Hay que bajarle el peso A esa peluca Ya fue Y pero Es así No me trabajo Pero ese día También aprendí Algo muy importante Porque así como Me equivoqué Con la peluca Pues me debería haber puesto Algo Porque si pesa tanto Algo me tengo que poner Entre la peluca Y la cabeza Un cato de moto No sé Un pedazo de gomae O algo No sé Algo tengo que inventar O aparte yo soy muy cabezona Y las pelucas No me quedan No me quedan Ninguna peluca Lo chido Yo tengo en la cabeza Así Y yo tengo un globo Así Tantico Pero lo que pasa Miriam ¿Sabés que compro pelucas Lo puedo suponer ¿Sabés que compro pelucas Pero las pedorras En once Hago tuk Y me queda Como si fuese Un sombrerito Muy bonito Es verdad Y si te haces cosito Acá Me queda como Acá Y acá Mi cara Sí Pero ese día Aprendí Cómo usar Tipo Las orejitas de Elfo Viste esas que son de látex Que Se supone que te la tenés que pegar Con látex ¿No? Acá en las orejitas No Con prosaides ¿Qué te pusiste? Con prosaides Bueno Pero no 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 Ok Ok Pero para Porque Cuando me puse la La hueca O sea que es como una Una La receta Una redesilla Claro Para el pelo Dije ¿Cómo carajo me pongo las orejitas? Ah Y tuve un momento de iluminación Y dije Me pongo una orejita Acá arriba No En la hueca Y Le puse un invisible Le puse otro invisible Me puse la peluca Y nadie nunca se dio cuenta Que no tenía las orejas En las orejas Ok No eran las orejas Genial No eran las orejas Estaban hasta acá arriba Entonces se veían bien Desde afuera se veían Y el resto de la peluca Me tapaba las orejas Así que Cosplayers No se tragan más Justo hoy Marcelo Me estaba contando Neo Un life hacking Ah Que tiene que ver con los años Hay cosas que yo suelo hacer Es la costumbre Hoy le estaba comentando esto Porque estábamos como pensando bien Que era lo que íbamos a hablar Y le comento Como si fuese una actualidad ¿Qué? 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 Un buen esfuerzo amigo Alguien va a tener que borrar eso Ah Hoy estaba contándole a Borgi Que me gusta hacer algo Medio de secreto Es algo terrible Ah, esa no Es algo terrible Es algo terrible Tengo miedo Por favor Marcelo Yo lo veo No lo veo como un hackeo Lo veo como una Una solución de vida Para una persona Es como Ayudarle a Claro A alguien ¿Viste cuando vas a la casa De alguna persona Y la taza del baño Se cae Y no puedes mear ¿Qué es la tapa? La tapa ¿La tapa? ¿La taza de lo de abajo? La tapa Claro ¿Qué es la taza? Sí Ah, no Se me habrá seseado Habré seseado Pero era tapa Sí, eso a mí me hace sentir Que estoy en la casa de Gaudí Sí, claro ¿Cómo mea entonces? Ah, entonces Vos sos de los que dejan La tapa abajo Con el agujerito Y vos me das Y apuntaste ahí Y llenás de meo Todo lo demás Que es como un baño De locra Claro No te sientas ahí Se te ocurrió probar Si se quedaba Arriba la Claro Claro ¿Quién lo pensó? ¿Quién agarró y se sentó ahí antes? Y dijo Acá está bien Listo, aprobado Pero aparte ¿No les pasa que Haga la casa alrededor? Cuando lo estás haciendo Y a veces tienes que tener y todo A mí me vas a pensar ¿Cómo se para vivir? O sea Si ven, mira está todo bien Pero usualmente viven también chabones Y yo como ¿Cómo hacen? ¿Te sentás? ¿Me das? ¿Te sentás? ¿Y aún así? ¿Nunca me has sentado? No es como No es como De hecho No es un trámite más Claro, es un trámite más No, está al lado más Mirá, vengo así ¿Qué vas? ¿De manera? ¿Qué vas a estar haciendo esto? Claro Claro ¿Vos tenés que ir manejando? Claro Vos tenés que ir manejando Pero pensás que estás tocando Un lugar donde No tenés que No querés tocarlo con las manos Por ahí con el culo sí Y ya es un problema, ¿no? Porque es como Bueno Pero esa parte se contagia No mis manos O sea No voy a poner un sándwich Con medio de ajeno Para Claro Porque yo no le hago No quiero lavar mis manos Pasan cosas terribles Sí, sí Y no se contaminan Claro Saben cosas terribles También Es como si un volcán se queme Claro Vocán no se va, hermano Claro Se va Es verdad Es verdad No, pero bueno Aparte se te mete un bichito Claro Que se te mete un cosito Y después te sale para acá No, entonces yo duermo Medio Si tengo tiempo Y me animo Porque esto también Es una cuestión de Primero Pero si hay alguien afuera Escuchando Estás cagando No está cagando Entonces ¿Qué se fue a hacer? Si tardó Más que Si tardó Fue una persona Que estaba cagando Y fue a medar Se puso por el garepito Así que Era como claramente Entonces dije No, ok Entonces lo que hago Es lo siguiente Agarro con esos baños Que están ahí Medio en chapelota Que vos no podés medar Que tenés que agarrar Y conducir Y medar al mismo tiempo Bueno Agarro Le saco Los tornillitos Es así La taza Para los que nunca Ya cambié una taza La tapa La carcada Caca De la caca La tapa del inodoro Tiene dos tornillitos Abajo Por la parte de atrás Y por lo general Son de plástico Y no molestan Entonces Obviamente Después de esto Me pego una lavada De mano Porque tengo miedo Pero Esto es necesario Yo el de mi casa Lo cambio yo Viste Que hoy hablábamos De cosas Que yo no arreglo Yo agarro Le suelto un cachito A veces tienen arriba Como un tornillito Entonces vos tenés que apretar Uno Soltar el de abajo Y hacer lo mismo De atrás Y se lo corro Para adelante Un cachito Si es que se puede Todas las veces Que lo hago Esto lo hago Pero es medio obsesivo Como que Llego a los videos Y digo O lo arranco Una patada Que no tengo Ningún trabajo O lo hago Y lo corro Así un poquito De hecho Trato de hacerlo A la fuerza Sin que Sin soltar Los tornillitos Debo haber cagado Algún más que otro baño Y no literalmente Se lo debo haber roto La mierda Me parece Por hacer eso Porque Hubo una vuelta Que llegué a un baño Y estaba como La tapa que se caía De nuevo Y agarré Y dice como Tiki Y nunca más vi Que quedara En la posición Y eso como Ah listo Bueno chau Bueno La casa de un amigo nuestro De Fer Que alquile Bueno En la casa Claro Esta El inodoro Es tremendo Esta es la evolución De esto Si Esta es la evolución Longcratz dijo Hasta acá llegué Y vino Capitán Númengaard Por lo de arriba En el conrestante Si Y es como Que la pared O sea Vos podrías levantar La tapa Y ponerla Contra la pared Pero esta como Una esquina Es como Hay una vida Adentro Una cosa así Entonces vos Se te traba Y no se si fue El o el dueño Anterior Le cortó Un pedazo De la tapa Entonces Pasa de largo Vos te sentaste Y te pellizca el horno Claro En mi casa tengo Tengo una perrita Que esa perrita Tira muchos pelos Entonces vos Vas al baño Te vas a lavar las manos Y está Un pelo de perra Y es pelo de perra Por suerte Y lo milagres es como Otra vez loco Da la puta Que los mojas Un poco Como que se le quedan pegados Todos los pelos De la perra Ah pero que vienen del aire Claro Todo el tiempo Porque mi perra Suelta pelos Y lo encontras En cualquier lado En la parte de arriba De la ladera En los hielos Estás como Basta Me pasa lo mismo Con mi gata O sea Cuando el baño Está húmedo Como que ella Va y se te gire Que se yo Y quedan los pelos En el suelo Entonces vos Entonces es todo pelo Que es como Yo tengo toda una ropa Llena de pelos Pero para sacarme Los pelos De la ropa Un hack Es tipo Ponerse La cinta Tipo la ancha Te enrollas Toda la mano Así Y te sacas Todo lo pelo Te queda la ropa nueva Y si la ropa Esto es medio amable Si está medio sucia La ropa Si está medio sucia La ropa Y da para una más Porque no tiene una chico Porque está medio sucia Y tenilla Bueno Hay una más Muy del bien Hay un aparatito Horremos todo Alguien mejoró ¿Vos lo hubiás tenido? Alguien mejoró eso Hizo como un rodillo Ah es como un rodillo Que tiene la cinta Y después le sacas A pedacitos Y se le duro Y también Si lo haces con un guante De lavar la ropa De los rosas O amarillos O la estática Haces como Y toda Eso es Nikola Tesla A mi vieja A mi vieja la veo a veces Hacer algo muy interesante Que Yo soy un gordo ignorante Ojo Por ahí lo hace todo el mundo Y yo no me doy cuenta Mi vieja se cansa De regar las plantas Entonces en un momento Dice Bueno, bueno No voy a regar más las plantas Fue un día Y la vi poner las botellas Clavadas en la tierra Y se van vaciando de a poco Y yo estaba como No puede ser No puede ser No puede ser No voy a dejar en el tiempo Entonces ¿Cómo es esto? Como que La tierra va absorbiendo El agua que necesita Y fin Yo jamás pensé Que iba a pasar eso Para mí es como El agua que le pula perro Toma agua Y se atragaste Listo Pero no entendía Pero ¿Por qué le pule la botella? Se va a vaciar ahí Pero no Es como que va absorbiendo A poco Yo tenía así como Mi vieja es como Neo La miro Se va volando De negro Mi casa en el patio Te estaba acordando A mí me tocaron Muchas cosas para hacer O sea Yo era el tipo Cuando estudiaba En cine A mí me tocaron Sí, sí, claro No se roba nada Viste, claro Yo cuando estudiaba en cine Me tocaba hacer El gordo que era Ah, ahí viene El tipo que sabe hacer efectos Ese sabe Yo no, yo era computadora Hacía hacer efectos No, no Ese sabe hacer un montón de cosas Vení, ayúdanos acá Entonces me puse a aprender A hacer efectos especiales Pero onda Tengo una botella de látex Y hago lo que sea Como que con esto Y en una vuelta En un corto Había un chabón Que le faltaba un brazo Había que hacer Como que le faltaba un brazo Y yo miro así Y hago como Me puse en momento Detectives Y digo Mmm, una botella Mmm Colorante de torta no hay Mmm Ya sé Salsa de frutilla Con salsa de caramelo Tráiganmelo del coto Había un coto al lado Así que Los mandé y me trajeron el coto Y con eso Dice sangre Y quedó bien No lo podía creer Eh Que de hecho Lifehack a full Si querías hacerte un zombie Lo más barato es eso Eh Y después agarré una botella Le pegué papel higiénico Y lo manché todo con sangre Y quedó con el bracito El chabón Y quedaba re bien Boludo Era una botella larga Y quedaba con el brazo El chabón así Y estaba todo como Ah Lifehack Si Cuidado Láser Si cruzo me quemo Ah Y así volando Y otra vez que Tuve que hacer zombies En casa Porque había Una walking dead Que nosotros éramos muy asidos De ir a la Walking No Zombie walk Era Ah La walking dead Esa serie Esa serie rara Eh Íbamos siempre a la Zombie walk Eh Y desde el principio No sabíamos como hacer un zombie Estaba como medio como ¿Qué haces? ¿Cómo es esto? Yo quiero hacer zombie Me rompo la ropa La ropa Y sangre que no tengo No voy a usar sangre de chancho ¿No? Estaba mirando No, no creo que se use eso No creo que se use eso Entonces Ariel agarra y dice No, no, no Mirá Hacemos así Y batió una sangre Y empezamos a Como a maquillar Le dijimos Ah, está bien Está muy bien Me agarro y tiró colorante Y todo El chabón sabía Específicamente Que se usaba Este Entonces empezábamos Viste Lo empezamos a maquillar Todos Nos miramos Y decíamos Ah, está muy bien Está muy bien Y yo agarro Tengo colorante de torta Por ahí Y digo Che, tengo colorante de torta blanco ¿Querés probar algo con esto? Y sí, dale Toda la cara blanca Así todo De zombie Y nos mandamos Y a partir de eso Empezamos a hacer Como cada día Cada año Más producción No, ya el colorante De torta blanco Ya no sirve Tenemos que hacer Más geniales Listo Compremos látex ¿Vos todavía usaron? Ni idea Vos nos vamos a poner Un video de YouTube Uh, está en Greco-Romano No me sirve de nada Esto Bueno Bajamos Tiremos el látex Contra algo Esperemos que seque Y nos lo pegamos en la cara Bárbaro Listo Hecho Ese es el segundo año El tercer año era No Al látex hay que darle cuerpo Hay que Prevulcanizarlo Con una palabra Que hemos escuchado En algún lado No sé dónde Y nosotros decíamos ¿No viene así ya? Claro ¿Entendés? ¿No es como Ese es el estado Que viene el látex? Bueno No importa Entonces agarramos Y empezamos a mezclarlo Con papel higiénico Lo cual era como Esto puede llegar a salir Muy bien o muy mal Entonces empecé Vinieron un montón de amigos A mi casa Todos a que los maquilláramos Y decían Marcelo sabe maquillar re bien Y yo estaba como Jejeje Le va a agarrar una alergia Boludo Y empecé a Se le va a agarrar la cara Una capa así De látex De toda la cara Esquivando los ojos Esquivando los ojos Pero es látex Directo a la cara Y yo estaba como Por favor Que no me salga mal No, aparte el olor cuando está así No, es un macho Yo hice una vez Perdón Sí, sí, sí Hice una vez De Black Cat Y me pegué la mascarita esa Con látex Directo a la cara Claro Después lloré como una Desgraciada Porque la mascarita Llegaba hasta acá Y yo tengo todos pelos bebés Aro de la cara Y así No, me sorprendí un poco Como dijo toda la cara Ah, sí Tanto, tanto Un poquitito Esto era Viste, yo ya era Era el maestro Y señor Del látex Con papel higiénico Entonces yo era como No, una capa De papel higiénico Cinta De gloria Claro, era Entonces Está la foto Creo que vos me dijiste Que yo estoy vestido Como un zombie En moreno En una En morón No sé dónde habían ido Bueno Ese zombie Agarré y hice así Hice como Cinta blanca Viste, de papel Llamada Chonflex En cine Nos lo pusimos así Tipo Capa, capa, capa Papel higiénico Bolsa de látex Arriba bocha Me hizo un pelado Estaba todo pelado De látex Y me empezó a tirar Bocha de látex en la cara Que era barba lamentablemente Y después Hacía así Y quedaba como que Heridas Viste Era como Freddy Krueger Y después Y después en el medio Me tiraba la sangrecita Y era genial Y quedaba re copado El problema es que En el medio Se me despegó la parte Entonces Parecía como que Me habían pegado Un escopetazo Era genial Porque era todo sangre Daba asco Boludo Toda la pila así Corando arriba Acá Entera Boludo Pero esta parte Toda la cara Re bien todavía Y yo iba ¡Aaah! También uno muy bueno Es ponerse látex Poner en la mano No tiene que haber pelo Con el látex Claro Sí La mano te la tenés que afeitar Sin podés Y te ponés Poner una capa de látex Con algún color Y cuando se seca Lo arrancás Y tironeás Y lo pegás en otro lado Y arrancás Y tironeás Y lo pegás en otro lado Y quedás como Freddy Krueger Freddy Krueger Pasta Sí, sí, sí Era muy interesante eso Te maté, ¿no? El piblo abanico Algo por ejemplo Que yo hice Dije Ay Yo quiero tener mi cámara Viste Con un grip Re copado Esto lo vieron Igual Esto es esta porquería Creo que la vieron ¿La tenés todavía? Creo que la tengo No sé si la tiré Pero me tengo que fijar Y yo decía Quiero ¿Ves que la gente de cine Tiene como un arnés Acá en el brazo Que se lo ponés acá Así Y filmás re copado Viste Porque acá La cámara de fotos Para filmar Vos la agarrás con una mano Y empieza Y toda la imagen Se ve como ¿Dónde está el pibe? Ah, ahí hay una cara Ahí como Venlo En el carajo En el carajo Sí, sí, sí Venlo En el carajo Entonces Yo dije No, bueno Yo como soy un ingeniero mental Voy a agarrar Tengo una lamparita de obra La voy a desarmar Y voy a poner la cámara ahí Entonces agarré Entonces agarré una chapa Que era ¿Viste esos cosas Para sostener Las teles viejas De tubos En las paredes? Agarré la parte de arriba Arranqué la mierda Patí todo lo demás Al carajo Lo puse así De prepo Agarrado con precintos A una A un coso de lámpara De mierda ¿Viste? Y agarré ¿Viste? El abdomenizer Que se venía antes Lo encontré tirado En la calle Es una S de metal Es irrompible eso Lo intenté perforar Con una creadora No hubo manera Entonces me rendí Dije Listo Lo pego con cinta Entonces agarré Le pegué con cinta Ese chapón Al agarre Y a la cosa esa Entonces diría Como una base Plana De metal De metal De metal irrompible Con la agarradera Para los dos lados Y con el coso Para agarrármelo de acá Era tan cómodo Que yo lo podía hacer así Era genial Estaba re bien nivelado El problema era que Era más ridículo Funcionaba 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 O sea Tenía Para agarrar así la cámara Para agarrarla así Y para agarrarla así También Era genial Y no Eso no lo vi en internet Que se ponía Y andaba bien todo Y después te compraste El posto a posto Y después me compré Ahí ¿De un honesto todavía? Sí, sí, sí Tengo un estabilizador Así de brazo Semirrobótico Y el Lucas Me costó en ese momento Dije Ay, ¿qué estoy haciendo? Esto no me lo sale nunca Y ahí está Lo tiene Matías En la casa Una variable De lifehacking Es el ayuda a memoria Para mí Ah Ponele Vos tenés muchos De esos Sí Ponele Yo se tengo que tomar Una pastila Sí Un medicamento O algo Y digo Bueno, lo tengo que tomar Todas las mañanas Entonces lo que hago Es ponerle Justo ahora tengo una Que es un pastillerito Así re yanqui Como pastillerito Tipo Y en todo eso Mirá si tomé la pastilla Y después digo Ay ¿La tomé o no la tomé? ¿La tengo que tomar o no la tengo que tomar? Ajá Entonces 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 lo que hago es Cuando me voy a dormir Agarro el coso este Y lo apoyo ahí En la mesa de luz Perfecto, ¿no? Sí Cuando en el instante Que me tome la pastilla Lo cierro Lo doy vuelta Entonces Si estás Dos vueltas Pero ya nada Muy bien ¿Qué crack? Sí ¿Y Shinya te olvidás? Y tenés un notepad Inmenso Ah, sí Yo tengo un notepad gigante Que está en ¿En serio? En mi escritorio Mirá Que se llama Nuevo documento de texto Yo soy una mierda Yo soy una mierda Yo soy una mierda Yo solamente nunca el nombre No Y todo el tiempo voy anotando cosas Que me tengo que acordar Es como si estoy haciendo Cinco o seis trabajos Al mismo tiempo Escribo tipo El del pipu El de los efectos De los de las teles Entonces cuando estoy Veo que estoy olvidando algo Abro Ah, acá está todo anotado Entonces tengo todo anotado Así como visceramente Y también cuando escribo Cuando escribo un guión o algo Tengo un documento Que se llama Diario cerebral Le puse ¿En serio? Diario cerebral Entonces es como que Cuando estás escribiendo Estás pensando Ah, entonces el chabón Podría pararse Arriba de la torre No No, no Eso va a terminar No Entonces Y todo eso está escrito Todo eso que acabo de decir Mirá Todo lo que pienso Está escrito No No Todo Oh, qué límite, boludo Está bueno Es como Porque hay cosas Que decís Hasta que no te las pones a ver No las No las podés trabajar Es como un brainstorming Pero Todo 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 Incluso ¿Cómo deberías ser el chabón? Verde o azul Si, Rosy me la pregunta Ay, no sé También a veces hago Me siento y pongo Bueno, 35 Un guión Y sigo escribiendo Entonces es como que Cada día que me siento Escribo un número distinto Entonces puedo tener El rastro de cuántos días Tardé Es una boludea No sé Es como divertido El archivo Después Qué raro Que era todo Al principio Ahora Tienes mucho más En el estudio Aparte podés ver Tipo Como el proceso De tu cerebro Para donde fue Claro Y aparte Eso también te lleva A la idea A la idea Que puede Hacer que Nazga El Nazga Parece un Nelmo Nazga 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 Yo tengo Yo tengo Tip Diga Un alto Lifehack Alto Lifehack Que capaz Que nadie lo toma En cuenta Pero es posta Es sobre el arroz Pero se me acaba De ocurrir Y es clave Porque desde que Lo adopté Nunca me falló Cuando digo Nunca Es nunca El arroz El arroz Común ¿Qué arroz compras? Arroz Gallo Oro Pero Ah bueno Che Bueno Hay gente Que pone agua Y después pone El arroz Que quiere Y después Tiene que colar El arroz Y cuando colás El arroz Es como que Perdés agua Y aparte Perdés un montón De cosas Que tiene El arroz Tipo Nutrientes Y cosas Piolas Y el arroz No siempre Queda bien Porque aparte Tenés que probarlo Para saber Que está bien El arroz Si lo vas a colar Si hay agua De más Como Tenés que probar Para saber Que está bien El arroz Para no probar Que está bien El arroz Ponés Por una medida El arroz Por ejemplo Si vos pusiste Todo este vaso Así de arroz Ponés Tres de agua Y nunca Lo miró A ver si lo comprobar Ah bueno Está bien Lo miró Y lo dejás ahí Y cuando El arroz Tiene Por ejemplo Este es el nivel Del arroz Y el agüita Le va como Por acá Arribita Nomás Apagás Y el arroz Se absorbe Todo el agua Y no lo tenés que colar Y nunca se te pasa Y lo dejás reposando Ahí para que Lo dejás reposando Y se absorbe el agua Bueno En esa movida Yo antes comía más fideos Que antes Después dije Voy a dejar de comer harina Y no lo hice más Pero comía El que es El fideo Que es un toque más gruesito No me acuerdo Como se llama Furatini Buratini El que viene así Con el coso en el medio El quicero Que es un toque más gruesito Furatini Furatini Y como es un fideo más grande Más visible a la vista Yo había calculado Que comía Treinta y cinco fideos Caramba ¿Pero sabes por qué? No por qué treinta y cinco Sino como lo contaba Era muy fácil ¿Cómo? Cuando abría el paquete Levantaba Y el número Ver cinco fideos Es muy fácil La figura de cinco Tiene cinco Diez Quince Veinte Treinta y cinco fideos Enseguida lo contaba Los partía ¿Eh? Los tiraba ¿Por qué? Esto es más para la trivia ¿Cuánto fideos come Borgi? Sí Y también sé cuántos ravioles come Creo que son Me voy a poner el número exacto Pero creo que son Cuarenta y ocho ¿Por qué es? Es el número raro Porque Muchos ravioles Cuarenta y ocho Puede ser que sea treinta y ocho Ojalá Son un montón Y sí Porque los fideos Son grandes Porque es como Vos agarras la caja Ah, porque hay una promoción Sí En Raviolandia Que saca nomás Pagano Raviolandia Raviolandia Que te dan Te regalaban cuatro cajas Bueno, regalán No Compras por tanta guita Cuatro cajas de ravioles Son chiquititos Sí, sí Ah, son ravioles ¿En ravioles? Ocho, boludo Pará Este Y era, bueno Cuatro cajas En realidad es plancha Son cuatro planchas Cuatro planchas En dos cajas Ah, ok Entonces yo decía ¿Cómo puedo hacer Yo que soy una rata? Para que estas cuatro planchas Rindan como cinco Entonces había hecho Todo un cálculo matemático Que si sacaba A cada plancha Le sacaba dos filas Y le dejaba La filita de arriba O sea, como que sacaba Este Todo ese sobrante De las cuatro cajas Formaban una más Una más Tipo el del chocolate Exactamente Eso Entonces así fue como Y iba ir regulando Y así Mi vida hace así Bueno, a veces pasaba Que el puré instantáneo Pasé por un montón De purés instantáneos Si, como es la vida Si Y llegué que el Maggi Es el más rico de todos Entonces Maggi Un día me di cuenta Que Yo hacía todo el paquete Era como Ciar todo el paquete No me era rendidor Entonces lo ponía en la cacerola Con agua Todo lo que hice ahí Y después me di cuenta De que ¿Por qué hacía todo el paquete? Si se puede hacer Una porción y nada más Claro Entonces lo que hago es Pongo el agua En un bolsito Bueno, cerramos el paquete con agua Ahora Cierro el paquete En vez de usarlo todo Claro, no Le digo eso Agarro el bol Exactamente En el que yo ya sé que como Le pongo agua Con un poco de manteca Le pongo la leche después Agua y la hervida Y ahí le tiro el polvito Y luego con su fruna Chocolatada Le voy poniendo Y calculando Hasta que queda Claro Entonces directamente Un coso de puré Me duro un montón Claro Un lighthack Que me había tirado Steph Que es mi ex Ella lo que hacía Era agarrar Cazancreme O cualquiera Pero de los chiquititos No importaba Que sea marca pedorra ¿Por qué? Porque el gusto no importaba Porque eso Le mandaban El saborizante De carnes Esas cosas Una de albahaca Y ajo Si Yo hacía eso Pero con la manteca Lo saborizaste automáticamente Yo hacía eso Con la manteca Lo he pedido Cuando iba a la secundaria Y me da paja a cocinar Agarraba la manteca Y lo O sea Lo pisaba La manteca Con el cuadrado Y todo ese Real ¿No comías como manteca Con sabor? Claro Manteca saborizada Marca Buena esa Buena esa Buena 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 Hay algo Excelente Que es Esto que igual Empezamos Empezan los lighthacks Para gordos Ya A partir de ahí Fat Lighthacks Like No quiera Está la guerra Yo uso la panceta Para todo Yo panceteo Toda comida A veces por haber Pero lo mejor Es agarrar Y pancetear El arroz Agarras Y Viste que se hace El arroz graneado El arroz graneado Se hace como tirando el arroz Y poniéndolo un poco de aceite Se lo frita un poquitito Y de ahí Se le pone el agua Como para agarrar Y hacer el arroz Arroz graneado No sé Mi vieja chilena Me lo soñó así Así que caí Jajaja Como por ejemplo Digo la carne Molida y no picada Pero bien Si pero En todos lados Siempre me recargaban eso Entonces Yo agarro y tiro la panceta En vez de aceite Le tiro la panceta Hago piqui 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 Después le tiro el arroz Arriba ¿No es cierto? Y después le tiro Una cuchara de manteca A todo eso Que ya Estamos hablando De que le va a caer mal Si no Si no comiera un chorizo crudo Le va a caer mal Jajaja Entonces le agarras Y le pones el arrocito arriba Y después Este Con el aceite De la panceta Y la manteca Se tienen que volver Blanquitos Los arroces O sea Más blanquitos De lo que están Como que medio tostadito Y ahí recién Los pones a hervir Fiesta Yo creo que estoy Entrando de mucho A las quesadillas Si Vos le están dando A los ¿Cómo se llama eso? ¿Vos tenés una data De cómo haces esos fideos Con queso? Acabo de decir quesadillas No, pero no es Ah, los macarrones Es eso Ah, ah, sí Ah, ahora sí, ¿no? No, las quesadillas Es con rapidita Las quesadillas Rapidita Le pongo queso cremoso Rapidita Al horno ¿En serio? Yo lo hago así Hay miles de formas No, pero aquí es Está bueno Y con eso Reza fácil Y aparte lo bueno Es que Sin ponerle aceite Ni nada A la fuente Como que el queso Recién derretido No se pega Entonces yo Cuando lo saco del horno Lo dejo un ratito Y queda todo el queso Tostado alrededor Y lo despego Cuando se enfrió Apenitas Y sale Todo el coso Con toda la costra De queso Que me dice Ah, qué bien ¿Pero cuántos quesos es? Le pongo Ponele que yo tengo Un coso así De queso cremoso Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Y un cuarto así Pues yo lo hice el otro día Mordiendo un carajo ¿Ah, sí? Me compré un coso Paquete entero Dónde me explicó Esta situación Paquete entero El quesadillo Se volaron todas El quesadillo No, rapidita Se volaron todas A la mierda Porque me he cagado De hambre Y se estuvo Ah, esto come Me cago de hambre Y como seis Me cae de hambre A no ser que Les pongas El triple De queso Le pongo No, no, no Ahí te estás comiendo Un coso así De queso No, no Ponía que medio Vas a cagar El Calibur Va a salir No va a sacar nunca más Todo lo absorbe el cuerpo Que te queda ahí Cristalizado Y lo que decía De macarrones con queso Es una boludeza Queso cheddar Poné a servir Los fideos Los coditos De matarazo En un cosito Le pongo leche Un poco de manteca Y una cucharada de harina Sí Revuelvo En el fuego bajo Le pongo sal Le pongo orégano Sí Le pongo Más o unos cuatro fetas De cheddar cortado Sí Le pongo queso rallado De cualquiera Sí Revuelvo hasta que queda Como todo pastoso Cuelo los fideos Los pongo en una fuentecita Le tiro toda esta Me enjunje encima Y lo mezclo Te pongo arriba Al otro Y al horno Ok Te estaba diciendo Sí a cada uno Pero nunca más Escucha Nada Ahí algo Lifehack De comida Número Yañez Expedientes X Marcelo Zanahoria Cebolla Ajo Y un poquito de aceite Para revolver La cosa Ahí Sí Es primordial Dejar que La cebolla Perdón La zanahoria Se frite Vite rallada La zanahoria Y con eso Te haces una salsa Para los fideos Cuando no tenés tomate Mamita Sáquenle fotos Hagan un posteo De este momento Me van a agradecer De por vida Una vez pasaba Que no me gustan Los fideos recalentados Ni los ravioles Recalentados Y toda la bola Porque Sí Es complicado Y un día dije Ah Lo voy a tener En el wok Y los tiré así Como Sin ganas Viste Y Le puse queso rallado Y lo salté Con el queso rallado Y como que se tostó Y se pegó A los ravioles Y quedaron Mirá que lo canté Y quedaron buenísimos Sí, sí Quedó peoros Sí, sí Lo que podés hacer también Es esto Los fideos tipo Mostacholes El que es Mostacholes son los que son grandes Pero que El que está como apretadito En el medio Como que alguien lo apretó Ah, eso No, ese es el moño Pero no, no Digo el que tiene Ah, no, está bien Tipo Tipo de guiso Sí Bueno Eso Como que Agarrás una fuente así Como de torta Sí ¿No? Y los ponés todos Más o menos paraditos Hay unos que son igual Como Ah, bien Y agarrás Haces una Una salsa boloniesa Así Con cosas Y los Como que vas tirando así Por arriba Y los vas rellenando Arriba Queso Pum, 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 pum Queso es como una super pizza Gorda Torta Así de fideo Oh, bien buena ¿Mirá? Truc al horno Bueno, los fideos es un poquito precocido ¿No? Sí, sí Pero tiene que estar medio Gelatinosos O sea, no tiene que estar blando Al dente ¿Viste cuando está al dente y lo pones, porque lo que necesitas en realidad es que se derrita el queso y se dola un poquito el queso porque si no se te queman los idiomas y lo pones así, lo sacas y sacas una bestialidad Bueno Vierna, ¿cómo la vas a hacer? Una primera vez excelente con este avance Bueno, vamos a grabar otro Si, ahora tengo que grabar otro, así que no te puedes escapar Igual llueve y estás lejos de tu casa, así que eso te hay que grabar Recuerden seguir a Vionda vendiendo al Cosplay en todas sus redes De darle like De darle like a este video y de darle a la campanita Suscribanse, compartan el video, síganos en Instagram, en Facebook ¿Estamos en Facebook? ¡Ah! Únanse a la comunidad de Nerdomancer chicos Que es Nerdomancer, sí, por favor Muchas gracias a toda la gente que nos quiere El Nerdomancer, el Nerdomancer, el Nerdomancer Así que después nos avisan Y si me quieren regalar una espada de diamante o una X-Pen de 23 lucas Estoy disponible Si me quieren regalar 4 metros de goma eva no me enojo El Estadio en Tatami, viste, así que toma El otro día me preguntaron, me preguntaron, me preguntaron ¿Te puedo regalar algo para Navidad? ¡Tatami! ¡No! ¡No te puedo regalar algo! Sí, 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 no No, no te puedo regalar nada No me gustan los regalos, me traen malos recuerdos Bueno, entonces vamos a hacer que irnos ¡Ay! ¡Gracias!